Bueno, estamos ubicados aquí a las orillas del río, siempre compartiendo nuestros videos para todos ustedes amigos Pues por aquí, como ustedes pueden observar, ya viene resaltando allí, pues asomando, como ustedes quieran decir Olga, el cual pues se dirige al río a lavar, no sé qué va a lavar, pero que viene a lavar, dice Así que la vamos a acompañar mientras seguimos platicando aquí de todo lo que Olga ha vivido Pues yo sé, dejaste la llena, ah no sé, ahí los trae los zapatos, pa Ah, sí, sí, ahí las dejaste, ajá, yo pensé que no habías traído Bueno Olga, este, qué es lo que vamos a hacer ahorita, o vas a ser más bien dicho, vas a, está mojada el agua Ay, sí, está mojada Tienes frío, no te habías bañado temprano, bien, ya te bañado No, es que yo no me baño, no baño ¿Cada ocho días? Ajá, eso, pero no lo he girado a lavar Ah, bueno, sí ¿Cada cuánto venís a lavar, Olga? Cada, bueno, sí, si me queda tiempo, me vengo a lavar un, dos veces por semana Pero si no, vamos a lavar, hay una maldita, me gusta ¿Ponétela? ¿Cuánto? ¿Y qué tiene? Algún día me la voy a poner Algún día, dijo Carmelo, pues sí, si te gusta, ¿por qué no te la pones? Lo que pasa es que estaba limpia, pero como mis hermanos revuelven toda la ropa, la ensuciaron Ah, pues sí, antes de que estuviera sucia, estaba limpia ¿Qué tiene la... ¿Eso querías decir vos? Ajá Pero no, me la he puesto desde hace, uh, tiempos atrás ¿Ya no te queda entonces? Bien, esta vez la regaló una prima, fíjate Ah, sí Porque me dijo que a ella se le habían mandado de la mentalla a Sky State Ajá Y me dijo que me la agarrara, si me gustaba que me la agarrara Yo la había pedido prestada para un evento Y me dijo, no, me dijo, llévatela que a mí no me gusta porque para mí es muy corta, porque ellos no usan corto Ah, bueno, dije yo, pues es como a mí me gustó y todo, le va, está bien ¿Va a aprovechar, dijiste vos? Sí, gracias, le dije yo, y a mí no me queda tan corta, ¿ves? No me queda corta, me queda más chiquito el choro Sí, claro, solo porque es choro Solo porque es choro Bueno, este, vos decís que venís a lavar una o dos veces por semana Cuando venís una vez vos, Olga, me imagino que te traes bastante ropa Sí, pide que me pongo a veces dos nudadas o tres, porque a mí casi no me gusta andar muy sudada ¿Te cambiás ligerito? Ah, bueno, y andas un poco mal de... Uy, enterré las uñas, sí ¿Qué, vos? Enterré las uñas y dejas piedras ¿Qué, o sea, en serio? ¿El qué? O ahorrarte las uñas con el cepillo ¿Cómo cuando no estás acostumbrado? No, no es eso, eso siempre pasa O si los cepillos están nuevos, te metes las mentadas chinchitas en los dedos, fíjate Dejas así, duelo Ajá, sí, yo sé, Olga, un error cualquiera lo puede cometer, no es porque no estés acostumbrada Ajá, sí, porque hay personas hasta mayores que cometen errores, pero hay uno que no la puede hacer porque a él lo están diciendo, púchilo, que no sé qué Que no podés, que no... Ajá, y esa es la gente mayor que comete errores Claro que todos cometemos errores, no le hace la edad... ¿Cómo decís? Sí, cometemos errores Todos Todos Y traes un par de zapatos también para lavar ¿Qué hacemos por echar este jabón? Sí, porque ando muy pieza hasta la nariz, se me arde, güey Es por la gripe y como que andas bastante... Sonando cada rato Liqueando la nariz, entonces por eso es... Ajá Estos los zapatillos son viejitos Este nos mandó el amigo payasito Ah, sí Sí todavía está el recuerdo del amigo payasito yo los mío, los que me mandan a mí ahí los tengo un como me los puse una vez para el 31 y otra vez pero solo dos veces me los he puesto los tenés casi nuevo entonces yo no, ya me los terminé ya me rogaron para que los vendiera yo les dije no yo me imagino que lo que les regalan pues tiene que conservarlos hay que dejar con un recuerdo porque yo tengo otro par que me quedan son muy bonitas pero no los vendo ni los regalo porque es un recuerdo que tal esa persona pues que tal ya no vuelve o o pasarlo pues es que ahí quiere el recuerdo será que Ever te los ha dejado no es el amigo Arnold le mando un par de zapatos a Estuardo y me trajo a mi eso un rosadito saluditos por el amigo Arnold que es una persona muy cariñosa, amable y todo ah bueno y él es suscriptor no? si él pues es suscriptor de nosotros y del 4k él es muy amigo de Nayeli y amigo mío del co ajá él había venido a visitar a los del 4k y pues me quería conocer a mi y me dijo que me traje una cierta cosa bueno pues yo con gusto lo fui a ver cuando tuve tiempo un ratito va pero bueno que lo conoces claro eso es lo mejor conocerlo es bonito conocer amistades porque uno pues este si no es así pues no tiene más amigos cabal ajá pero vos rápida para lavar ropa para lavar este si mira ya esta desplegado es que como los de nativa eran negros los de nativa eran negros si buenas 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 y bueno esto es sotas por ahí viene la karen venimos a ver la Olga a punto usted esta hipota ya Olga ah bueno usted no se vaya a caer oiga bien vendimos a ver si ya terminó y solo a ver no pues por eso si unos poquitos ha traído no tiene hongos denle a Karo que le ayude a lavar los zapatos no vaya Karo Karo que la Olga te lave un par tuyo y vos la vale un par de ella Karo no trajamos allá abajo no no tengo no le lleven los pies tampoco me lleven simplemente a veces es por es mal olor que usa mucho con zapatos si sube el pie bueno yo a mi nunca me han llegido los pies bueno es lo que yo me considero ah bueno yo siento que mas que siempre mas que todo es cuando le sube el pie el zapato esta sucio al menos que tambien te laves los pies y les quedan húmedos solo aquí se los mete uno a los zapatos ahi si la apesta es que eso hay quienes que pero no lleven las patas es que lleva el zapato pero igual si te quitas no pero los pies te ruden después si se los lava después no ah no pero lo que es el zapato porque el zapato lo pongo a uno yo los puse húmedos hasta la corrieron de la casa de ella me he ido por ahi a visitar algunas personas la corrieron porque no aguantaron el zumo es cierto vos Holga se va a poner mi mami a meterse con la casa de gana cerrada y yo de hecho comia mas despacito ah yo vas a terminar y se tapaba la nariz por eso porque estaba uno de los zapatos ahi por los pisos mira que de verdad corrieron que viniera porque muchos le dieron pies mira que los cipotes abrazandose vienen vos que ejemplo de ustedes para cipotes ni mas el cochino es que el nene da el motivo es que como le regalaba una gorra ah si? ah de veras si ya le devolviese la gorra por eso viene enojado nenito que la quito agradecido a mi nene nene por eso venias enojado ahi con Rene porque te la quito de nuevo no que ya te la quito de nuevo no ve como es si ya te la dio a vos por eso Rene le llevaba la gorra en serio asi dijo? mire Ramon fíjate que necesitan empleados para lavar zapatos y que los lavas dice no este solo lo digo quien la tiene ahorita? yo los zapatos no los lavo a la cara por que no los lavas? bueno yo ponte la gorra corrección si ah pues si son de las 9 entonces Ramon a donde estaba yo? cuando? ahi arriba estan aqui la mosita jajaja 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 bueno ahi Olguita ya casi termino de lavar jajaja 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 almost jajaja no me la da Early jajaja iaik jajaja jajaja una risa fingida una risa fingida La risa de ella no es así, dijo, así, no sé. ¿Para arriba? Así. ¿Tiene algo chiquito, la no? El coche está haciendo falta. Sí, no, más a ella, ¿no? ¡Más tarde! ¿Y esto no las vas a lavar por bien tiradas? ¡No! Vale, mira que ahí puesta no tiene asco a las patas de la Olga, vean. ¡Lábelas! ¡De ella! ¡Ah, de ella, hombre! ¡Holga! Está aprovechando porque si no, no conocen el agua, aquí ni está. ¡Ve todos los tíos, la lavo! ¿No la conoces, señor? ¡Holga, ya lavaste los zapatos, pues! ¿Qué le decís vos, Erick? Que lave la chica que ella también le decís. ¡Ah, sí! Me van a despegar, me voy a descansar para la casa. Erick, si cada uno te dijera que le lave los zapatos, vos sí se los lavas, ¿va? ¿Va? Para que vea, René. Ah, pero es porque es amor. Guantes se pusiera. Erick tiene que él sí le lave. Una naricera se pusiera también. ¿Te lavo la suya, Renata? No, vea, esto está limpio. Solo que ahorita no, porque me hace daño, me está mojando. No, de verdad. Ahorita él no se puede mojar, no se ha bañado. Bien, me bañé, pero hace daño, me está mojando mucho tiempo. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que están perjudidos. ¿Sabes cuánto? ¡Láve los zapatos! A mí también, de la suela me gusta este. ¡Láve los zapatos! ¡Láve los zapatos! Vaya, nene le va a lavar la pala. La Olga dice que está perjudido y que no le sale. Vamos a ver. No, nada, la Karen también es nene. Ella va buscando dónde sentarse. Ya, mira. Está cómodo. Puro bodoque. ¿No? Lo que pasa es que... ¡Ay, señor! No, y René estará parado sentado. No, pero yo cuando voy a la base paso aquí... ¿Cuánto que no los mandó, babo? Pues sí, pero... Eso le dan duro. Pero si... Nosotros la vas, la van a suelta. Él las ponía y ahora las pone mi mami. Ah. Bueno, que lo tienen todos. ¡Ah, Olga! ¡Mapen a todos! ¡Morleni! ¡Mapen a todos! ¡Mapen a todos! Cuando uno está estafiado, es así. Ramón, que se ve bien fea la voz de uno. Mira cómo Trull se la para. Allí no se la señas. ¿Aquello? ¿Cómo? Sí, sí. ¡Ay, qué rato! ¡Mírenme! ¡Cómeme! ¡Mírenme! ¡Mírenme! Rene, si quieres pájate para acá mejor, porque muy lejos estamos. Pura espantapájaro, mira. ¡Ay, no! La cosa pasa de 5 dólares. ¡Guau! Bueno, si ya lavaste las patas, Olga, vengase para acá, porque no esté todo regado. Vamos a ver, ¿a qué es cómo los dejes? ¿Qué es? Así el cipote es lento, pero no es chambón. Cuando sea el recuerdo, no me van a chilear, pero el recuerdo lo va a hacer. Ya están todos pactados. ¿Por qué, Karen? ¿Cómo salió? ¿Sí o no? Yo. Espacio, lento. ¿Cómo se llama con papá? Es pareja en mi época. Vaya. Es pareja en mi época y da buena respuesta, mira. El nombre nunca habíamos escuchado. ¡Ay, ay, ay! No, es que mi papi se pone ahora los zapatos. ¿Con qué paciencia le saca los de lento? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alcedo, Nicolás, Tomás, José se llama. ¿Deja bien Tomás José? Sí, ella se va bien. Bueno muchachos, entonces hemos estado compartiendo con Olga aquí en la Vega del Río. ¡Qué bonito! Hoy en este día pues nos dimos cuenta de muchas cosas. ¿De cosas? ¿De cosas grandes, cosas pequeñas y cosas medianas? Todo grande está relleno. Ah, pero de cara nomás. Ajá. ¿Larga de cara? Ay, diablo, la luz. ¿Ah, sí? ¿Por aquí se la miden a alguien? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy haciendo cara al grande René? ¿Yo? Ah, bueno, René, ¿sabes? Lo que pasa es que él se ha visto el reflejo. Pero lo que él me gana en ese puesto. Sí, fue que el reflejo me estaba viendo y que fui enfrente. Las uñas le van con rinza. ¿Qué parecen entonces? ¡Ah! Ahí brincó el viejo, ve! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Quiere que le enseñe? ¡Es la suela, la de abajo! ¡La de abajo! ¡Para tener el bujo y beberlo nomás! ¡Ya me está ya lo que le enseñe! ¡Aja! ¡Ya le digo que con gusto se lo enseñe! ¡Aja! ¿Pero el qué pues? ¡Ja, ja, a mí después! ¿El qué René? ¡Pato! ¡Por eso! Yo creo que los zapatos... ¡Rene! ¡Rene! ¡Los zapatos son para el enamorado de ella! ¿Vos dejarlos? ¡No! No, pero Erick le dijo la vez pasada que le ofrecía algo, me acuerdo. ¡Sí! Y usted le dijo que tan bonito era el zapato. ¡Ja, ja, ja! Como que me valía la pena que... Esos zapatos los mandó una amiga que tengo que es muy especial que su nombre jamás le ha gustado que la mencione en los videos. ¡Saluditos ahí, amiga! Nos mandó, una amiga anónima, mandó una caja y me dijo que si a Mencho no le quedaban los zapatos porque se los hiciera a otra persona. ¿Por qué a mí no me quedaron? Entonces... Por lo menos... No. Por lo menos... Ya lo repartí casi todo lo que ya dijo, entonces decirles que gracias por lo que venía ahí para mis hijos también. Porque también venían para Brian, para... Yo le digo a Rene, yo me lavo las narices. Es que esta Olga traga agua con las narices y le... Chorro de agua. ¿Por qué estás bien rarita? Esta como que te va... ¡No, no! ¡Me lavo! ¡Bueno muchachos! Gracias a todos los amigos. Vamos a ir despidiendo este video, invitándonos a que no nos cambie porque aquí viene mucha diversión. Saluditos para todos. Gracias, gracias por su lindo tiempo que nos toman. Pues estamos ubicados aquí a las orillas del río, rodeados de naturaleza, patos y toda la cosa. Con estas imágenes nos vamos despidiendo y nos vemos en un próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!